Música Música Solidarizando con el tratamiento que hoy día tienen tomada la UNICEF a raíz de la fuerte y brutal represión que está sufriendo nuestro pueblo en todos los territorios ocupados por el Estado chileno y que obviamente tienen que ser un territorio, tienen que ser de acuerdo a los macuchos y en ese sentido nuestra tarea digamos Buenos días, nos podrían decir cuál es la situación actual de la ocupación pacífica de la UNICEF Tener a nuestra policía esto, nosotros no somos los que venimos a crear violencia, son ellos nosotros lo único que hacemos es defenderlo, allí hay un enfrentamiento pero los únicos que tienen armas son ellos es una lucha que tiene que seguir en su tiempo Gracias Gracias a ustedes Música ¿Les hace falta algo? ¿De comer? ¿De comer? ¿De cosas así? No, estamos bien Ya lo veo 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 Los niños Los niños Mapuche No son terroristas Niña, estamos acá porque decir, enarbolar, levantar el vocablo niña, niña significa asumir definitivamente una lucha digna para que los derechos de estas niñas y niños en territorio mapuche sean respetados No queremos más represión al gualmapu, no queremos que el presidente de Chile y el brutal ministro del interior sigan avasallando y quitando la dignidad en el territorio del pueblo Canta, quiero verte en mi ciudad Canta, es mejor si vienes, tú nos hace falta, quiero verte en mi ciudad Canta, es mejor si vienes, tú nos hace falta, quiero verte en mi ciudad Canta, canta, es mejor si vienes, tú nos hace falta, quiero verte en mi ciudad ¡Canta, es mejor si vienes, tú nos hace falta, quiero verte en mi ciudad! Canta, es mejor si vienes, tú nos hace falta, quiero verte en mi ciudad Canta, es mejor si vienes, tú nos hace falta, quiero verte en mi ciudad